Oh, SDH, la tenura pa' los babies, come on Me acuerdo esos días que nos poníamos a fumar Caía la noche y un condón a gastar Me acuerdo esos días que nos poníamos a fumar Caía la noche y un condón a gastar No sé por qué será, mi corazón se siente vacío Porque tú no estás, mi alegría no ha vuelto a despertar Solo quiero verte una vez más, para que me digas que aún me amas Si quisiera darte un abrazo, pero de esos que no se salen a olvidar Para que el tiempo no se lo quieras llevar Y te canto con este sentimiento porque aún deseo extrañar Y te juro que estoy dentro de tu confuro y no me quiero salir Quiero quedarme y vivir como un cuento de hadas Como una parejita que se ve por primera vez Y se enamoran con una sola mirada Y no me explico por qué Tú estás alejando de mí Si éramos una feliz Y ahora solo me queda seguir con este sufrimiento que no puedo resistir Me acuerdo esos días que nos poníamos a fumar Caía la noche y un condón a gastar Me acuerdo esos días que nos poníamos a fumar Caía la noche y un condón a gastar Y me despierto por la mañana y no te veo Y no me dan ganas de seguir Solo me quedo en mi habitación a escribir Por la duda que aparezca por aquí Así me puedes sacar una sonrisa Porque tu belleza es lo único que me notiza Y esos besos que me das van a explotar Y de ese viaje no me quiero bajar Por eso me pregunto si algún día regresarás Me acuerdo esos días Que nos poníamos a fumar Caía la noche y un condón a gastar No, 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 no